Señor Todo da Que por ella yo creceré Pues mi guía eres tú Gracias Señor Que la prueba va a hacer Se atrán Y aprendo que debo de amar Y saber comprender Pero va en contra de mi ser De darte a ti mi voluntad Y a tu espíritu el control De lo que soy A veces sigo el impulso De mi propia voluntad Y no bebes con la bendita voz De Dios ¡Gracias Señor! Por todo lo que siento En mi ser Pues yo sé que tú me Ayudarás A guardarme del mal Gracias Señor Por todo lo que siento En mi ser Pues yo sé que tú me Ayudarás A guardarme del mal Gracias Señor Que cuando todo Ya esté en su lugar Tu rostro ahí podré mirar Y allí estarás Y allí estarás Y allí estarás Gracias Señor Que cuando todo Ya esté en su lugar Tu rostro ahí podré mirar Y allí estarás Que Jehová Dios Les bendiga Y les guarde Bendiciones